El libro trata sobre mi relación con el teatro puertorriqueño, o sea, mi relación desde que yo empiezo, cuando nace el interés mío por el teatro, en principio por la actuación, hasta estos días. No, mentira, he mentido. Son los primeros 50 años nada más. Mi nombre es Dean Sayas y voy a estar hablando sobre Ese no es nadie, el libro que escribí. Bueno, viene de una anécdota que a mí me pareció graciosísima, a mí no me pareció ofensiva. Era cuando se hacían, cuando estaban en todo su apogeo en los años 80, la década del 80, las telenovelas en Telemundo. La gente se remolinaba allá en los portones para ver a los artistas llegar, etcétera, etcétera. Y también parte del show de mediodía, todo ese tipo de cosas. Nosotros empezábamos temprano y ya la gente estaba allá. Entonces, pues, llegaban los actores, que eran los que la gente reconoce siempre, porque son los que se presentan bien en el teatro ante el público o bien en la televisión ante la cámara o en el cine. Y ellos empezaban, mira, ahí está Gladys Rodríguez, ahí está Pablo Castillo, ahí está, 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 está. Y llego yo y me parqueo y una, esta mujer le pregunta a esta otra, ¿y ese quién es? Y ella dice, no, ese, ese no es nadie. Refiriéndose a que yo no era actor, o sea, que a mí nadie me conocía, ¿verdad? Yo era simplemente el director de la telenovela, yo no era nadie. Mira, yo no sé, yo creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar, ¿no? Y yo no había pensado en escribir nunca. La insistencia fue de Victoria Espinoza, que siempre está insistiendo en que yo escriba. Yo nunca pensé que yo podría escribir en lo absoluto. Y empecé a escribir y, pues, Vicky me dijo, pues, mira, empieza por algo que sea muy personal, que tenga que ver contigo. Y me cogió, entonces empecé a recordar a mucha gente. Y, pues, son recuerdos, más que nada, son memorias. Son memorias, este, escogidas, por supuesto. No, no, no podía, tenía que tener mucho cuidado en que todo estuviera relacionado con mi profesión y lo que tenía que ver con la profesión desde el momento que yo empiezo a este, hasta el, hasta el 2008, que es cuando lo, y cierro ahí esos 50 años. Y al final digo que van a tener que esperar 50 años más para el próximo. No, para mí el texto es lo más importante. Para mí el texto es lo más importante. Sobre eso se me ha criticado muchísimo. Y si tú ves mi pasión por el teatro clásico, es porque empieza por el texto. Y yo exijo la misma calidad en los textos que dirijo últimamente. A mí el texto tiene que apasionarme. A mí la palabra me apasiona. La forma en que está escrita. Cómo el autor, a través de la palabra, reveló el personaje, reveló una trama, reveló una acción, reveló un conflicto. Para mí el texto es lo esencial. Yo creo que lo más importante o lo más interesante de mi libro es que es una crónica de lo que fue el teatro en Puerto Rico. Y no todo, ¿verdad? Sino el teatro que yo hice y mi relación con los actores con quienes yo trabajé, los autores y demás, durante del 1958 al 2008. Son 50 años, ¿no? Y en ese sentido, pues, es importante porque recoge una visión o una mirada, un panorama de lo que era el teatro en Puerto Rico, de lo que fueron esos años en el teatro en Puerto Rico.